¡A la huevo! ¡Por fin de ir! ¡Y este año nos llevamos a donde todo empezó! Hoy estoy feliz de anunciar la edición de Gears of War Ultimate La edición original de Gears of War, completamente remasterada y modernizada para Xbox One en el próximo agosto 25 Es la primera edición de Gears of War Ultimate Fue construida en 1080p, montada con nuevo contenido y 60 frames por segundo en multiplayer ¡Verdad! ¿Por qué no está en español? We can play that multiplayer early in our one week public beta that starts today So tune in to the Xbox Daily Live from E3 this afternoon to learn more Oh yeah, and one more thing, I want to give you a taste of something else we're working at at the Coalition Thank you Xbox One Exclusive World Premiere Oh no mames, pa' gráficos wey Esa es la remasterización, creo ¿Quién es ese? ¿Verd? No mames, no, ese es otro Gears I can't wait this way, come on Hey, when's picking up? No need to worry just yet And watch it That thing could be anywhere Ariel, el nuevo Gears Ariel, el nuevo Gears La lancer No mames pa graficos viejo Y Marcus donde esta Marcus Muy buenos movimientos No mames que grafica No 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 N No 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 ¡Gracias! ¡Estoy bien, ahora estás bien! ¡Bien, vamos a ir de aquí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Estuy bien! No mames, que verga es eso Nuevo monstruo Ok, you're a big fella Easy down Next up No mames No mames Cuerpo a cuerpo viejo Cuerpo a cuerpo viejo